¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video de juegos gratis con TheSymphony ¡Hola! Y hoy hablamos Tangram, que es un juego de puzzle y a mi por lo menos lo que he visto me gusta Así que bueno, falta probarlo, de 5 piezas, de 5 piezas, vamos a empezar por los flojitos Vamos a ir con el flojito para que los chicos vean de que se trata Tienes que formar cuadrado con las piezas, ¿no? Si A ver, tenemos esto por aquí Vale, ahí No, vale, ya lo he visto Ah, vale, porque es muy grandota Te veo torpe, eh Se tiene que poner verde, si no es tan verde no puedes ponerlo Si Ahí Ohhhh ¿Qué has visto? Que crack Vale, el siguiente es para ti Vale, ok Vale, ok Estas son de 5, eh Este aquí Este... Este no es donde va ¿No? ¿No sabes donde va? Que si, hombre Este va aquí 35 son muy fáciles Este aquí Ahí está ¿Y este dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? No se me ocurre Me encanta el flojito ese que sale cuando completamos Sí, está muy guay Oh, hemos de bloquear una pista por si eres tontico y no te eres capaz de los dos primeros Vale, vamos a ver, atrás y atrás Hay que esperar uno más... Más chosco, ¿no? Ay, tiene imán y todo Creo que atrás es con esto Con ese no, eso rehacer Sí, sí A ver Tenemos este de 5 piezas, vamos a probar uno de 10 ¡Hola, hola, hola! ¡Nos venimos arriba! Venga Pero bueno, loca Vale, vamos a activar el imán Ah, para que se más sinetice Más fácil, más cómodo Sí Vale A ver, esta... No, tú ibas a ir a este aquí ¡Ay! Vale, así Vale Es este, la azul, la flechita Ese no Ese irá por ahí por algún lado ¿Me quieres dejar? Por arriba Es mi puzzle Vale, yo te intento ayudar Lo estoy haciendo yo Vale, vale, vale Ya no te voy a ayudar ni un poquitito Este va ahí Este va... Tú lo vas ahí A ver El naranja... El naranja va... Ahí Aquí Bien Vale, ahora... Este va... No, ahí no Este va aquí El morado Ahí estamos Vale, vale, vale Ese va... No, ese va a la esquina Ahí... Ahí va el azul Oye... ¿Qué? Que no lo veas tú sola Voy a quitar el limán Voy a quitar el limán No sé si... Así... Vale... ¿Pensan? ¿Has tenido que hacerme otro? Tienes que hacerte tú uno Vale... Si quieres ponerte el limán, ponte lo que está arriba No me hace falta el limán No me hace falta limán Lo bueno es que... Primero te pongas los... No, esto no puede ser así No, esto no puede ser así Esto no puede ser así Lo bueno es que el primero te pongas los... De hecho, claro, esto podría ser ahí o podría no ser ahí Claro... ¿Sabes? Ostris... 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 Asegúratele primero las esquinas Pero es que la esquina esta podría ser dos dos Incluso podría ser... Mira, vamos a poner esta aquí Voy a suponer que como ese y este son muy parecidas son las esquinas Ajá No puede ser Y... No puede ser No puede ser Un chun chun... Este es más complicado que el tuyo Va, ¿cómo pondrías tú la esquina? A ver... Yo pondría... Es ahí No, porque no tienes ninguna que sea cuadradita arriba Vale, pues esto tiene que ir por aquí en algún lado Vale... Yo pondría... Vale... Esta... Por aquí Vale, pero hay que quitarlo otro Tenemos... Esta por aquí, ¿no? Si Vale... Algo tiene que encajar en ella Vale, esto tiene que encajar ahí Y esta... Tiene que encajar... Ahí Pero ya, pero déjame a mi... No me muevas mis puzzles Mis puzzles los hago yo Sí, pero... Y luego lo que hace ella... Te mueve los puzzles Te mueves 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 los puzzles y yo te estoy ayudando Eh... Esto... ¿Ves cómo iba hasta aquí? El amarillo a la... A la derecha Y... Y... ¿Ves? ¿Ves cómo iba? Como decía yo... Es que... Es que todo puede hacerte caso Así que yo no sé ni para qué te escucho Si me has pedido tu ayuda Encima ¿Sabes? Mira eso que te digo Que vamos a ir uno del de formas No, el de formas después No... No... Si hombre, ¿cuántas piezas puede haber? El de 15 Pero ¿cuántas piezas puede haber? Pero ¿cuánto es el máximo? Dale para atrás 20, 50, 30, 80... 18 ¿18? ¿Lo has puesto 18? Si Eh... Al último Yo voy a coger el número 7 ¡Adiós! ¡Muy buenas! ¡Venga, me voy hasta luego! ¡Ostras! ¿Qué dices, loca? ¡Ostras! Vale ¡Ah, ah, ah! He visto una cosa Aquí hay... Mira, esta, esta y esta Y esta parece... Tienen esquinas Tienen unas rayas ¿Las ves? No Están como marcadas con una raya ¿Ves que tiene la raíz continua? Sí... O algo así Algo así Y eso yo estoy viendo la pantalla del monitor ¿Sabes? Los chicos lo verán con zoom, tranquilo A ver, yo lo veo aquí Sí, esa En la verde de arriba En la parte de abajo En la rosa a la izquierda ¡Madre mía! ¿Cómo puedes ver eso? Si yo estoy intentando verlo en el monitor De veintipico pulgadas ¡No lo veo! Con mi super vista de halcón Hostia, chaval ¿Cómo se notan las diostrias ricas, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! La mía, digo Vale, a ver... Pero no tienes tu vez de lujo Si eres capaz de ver eso ¡Madre mía! A ver... Esto tiene que ir por aquí abajo Sí o sí Vale... Y eso... Será con esta Bien, bien Vale... Necesitamos una plana Una plana Una plana O que tenga forma plana Así... ¿Esta de aquí? ¿Esta de aquí? ¿Esta de aquí? ¿Esta de aquí? No, esto, esto, esto... Y esto... Quita esa porquería de ahí ¿Por qué? ¿Por qué iba esto, leñe? ¿Y por qué va esto? Porque yo lo digo Pues no... Pues no, guapo Es que no lo había visto bien, ¿vale? Ah... Vale... ¿Por qué iba a ir esa ahí? Vale... A ver... Y... A ver... A ver... Esta... Esta... ¿Va aquí? No... ¿Yo? ¿Yo? Vale... Esta va por aquí Esta va por aquí arriba Hostia, qué complicado esto, ¿eh? A mí me está explotando el cerebro ya Antes de explotar con cualquier cosa, ¿no? Oye... ¿Cómo te pasa? No... No... Vale, vale... Esta... Escucha, esta va aquí La amarilla Esa veis la esquina Quita la porquería rosa esa que me ha puesto ahí La rosa va aquí arriba Claro... Esta va aquí enganchada Con la amarilla aquí Y ahí va el triángulo este naranja Naranja... Naranja... Aquí... El naranja... Jujillo... ¿Sabes qué parece ahora una persona con la mano así como si fuera a comer algo? Ahora... Ahora parece más... Con morritos Ay... Vale... Esta va... Ahí seguro que no Ahí te puedo asegurar que no va Vale... Esta va por aquí Se va ahí... Hostia, hostia, va encajando la cosa, ¿eh? Esta va aquí... Ok... Esta azul va aquí... No... La azul esta va aquí encima... No, eso no... Eso está bien... Esta azul de abajo... Ahí... Ahí... Quizás... No... Esta azul va... Sabe Dios... Sabe Dios... A ver... Necesito una plana... Esta va aquí... Claro... Por eso me refiero... El azul va aquí... Ah, ¿ves? No... Esa no va ahí... Esa va... O si... Y la nariz de arriba no va ahí... Pero no puede ser porque no hay otra que quepa ahí dentro... O sea que... Vale... Es que esta azul no va ahí... Eso va ahí... Ahí estábamos... Vale... Esta azul va aquí... Vale... Vale... Esta de aquí va ahí... Vale... La azul... La verde... Justo ahí... La amarilla... No, no... Eso va ahí... Esta de aquí... Y la amarilla... Me lo he hecho... Me lo he hecho... Me lo he hecho... Muy bien... Esa... Me lo he hecho... Me lo he hecho... Me lo he hecho... ¿Me toca a mí? Sí... ¿Qué dices que yo...? Tío... Venga... ¿Dónde están las líneas esas que tú dices? Las líneas están... A ver... Voy a mirar la tablet... En este están... En el celeste... Abajo... Y... ¿El celeste es este? Sí... El celeste es ese... ¿Y eso significa algo las líneas o...? Pues... No sé... Yo creo que no... Y yo creo que esto va aquí... Vamos a ver... Es posible... Y esa va ahí... Esta va aquí... No... No... Ahí iría... Vale... Esa no va ahí... Porque eso va con esta... Es el único que tiene una cosa plana... Vale... Vale... Esa tiene que estar enganchada hacia arriba seguramente... ¿Qué está? Claro... Bueno... Pero yo me voy haciendo hueco y luego las voy moviendo... ¿Sabes? Ahí en la esquina... Iría... La gris... ¿Cuál? ¿Qué está? Perdón... La gris no... La gris la ha puesto... Qué tonta... Hostia... Somos tontacos... Yo he hecho lo mismo... La morada... La morada... Aquí... Ahí... Arriba... ¿Aquí? Más arriba... ¿Y qué enganchas ahí bonita? La azul... O la verde... La verde... La verde... La verde... Iría... Espérate... Es que eso puede estar más ahí... Más al lateral... ¿Quién sabe? Vale... ¿No? No... Esa sí... Vale... Esa ahí... Esa ahí... Vale... Ahí la azul... ¿Qué azul? ¿Esta? No... ¿Esta? Esa celeste... No... Esa gris... Sí... La naranja... ¿Dónde la azul? ¿Esta? Sí... Pero dejaba a mí también hacer algo, ¿no? Digo yo... Ya has hecho algo... Ah, vale... Venga... Ya puedo seguir... La celeste... Ya puedo seguir... ¿No? No... Esa no va a ir... Celeste... Derecha... ¿Esto es celeste? ¿La celeste? Ah... Derecha... ¡Ah! Que la pese a la derecha... Vale... Como he dicho... No... Es como... Bueno... No... Esta... La amarilla... La amarilla aquí... A amarilla pistacho... No... A amarilla pistacho... A amarilla pistacho... Ya decía yo... Ay... Perfecto... Muy bien... Muy bien... Dejame a mí un poco, ¿no? Es cierto... Es que es un juego de puzzle... Y sabes que yo... Me encantan los juegos de puzzle... ¿Por qué no ponen la verde primero? Estoy pensando... ¿Cuál va a ir? Ah, va a la verde, claro... Te lo he dicho... Te lo he dicho... Si es que yo no sé... Vamos, no me hace caso nunca... Eso puede ir ahí, ¿no? No... No... Eso no va a ir... Ahí va... La naranja... La naranja va ahí... Amigo... Vaya, vaya, vaya... Y la verde... La verde va abajo... Esta de aquí... No... Si, esa de ahí... Pero... La otra verde... No, la otra verde no es verde... Esto es así... Esto es así... A través de abajo... Esto es así... Te queda una... ¡Sí! ¡Me lo he hecho yo solo! No me lo he hecho yo solo porque no me dejas... No me lo he hecho yo solo porque no me dejas... Vale... Venga... No voy a decir ni mu... Ni mu... Ni mu... Espera, no, espera... Ese no... Ese no... No, claro, me voy a poner uno de shapes... Ese no... Ay... Atrás... Pero... Dieciocho piezas... Si... El veinticinco... ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Hombre! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Hombre! ¡Por supuesto! ¡Hay que hacerlo bien! No sé por qué se me había ocurrido... Que íbamos a poner uno normalito, tío... ¿Para qué? Venga, voy a empezar por las esquinas raras... Vale... Que puede encajar por ahí... Este encaja perfectamente... También puede encajar perfectamente a alguna otra, ¿no? Vale... ¿Y ahora qué? Ayúdame... Es que el leal... Te me lo estaba haciendo bien... Pero eres una tocahuevos... Ah, no te ayudo... Pues no me ayudes... Que te den... No te quiero de ayuda... Izquierda... Izquierda... No... Verde oscuro... Verde grisáceo... ¿Esto? Ah, pues sí... No, ahí no... Creo que iba en el otro lado... ¿En el otro lado? ¿En el otro lado? En una que tenga base... Base... Eh... Plana... ¿Esto? Por ejemplo... Pon primero... Pon primero... En la mesa... Las planas... Pero es que las planas pueden ser también estas... No me vale nada ponerlas planas... ¿Te das cuenta? Es mejor si vas poniendo los vértices y los vas uniendo... Con sus formas... Porque esta aquí no me vale para nada... Eh... Mira... Estas planas... Yo creo que la verde... La verde de la derecha va a la de izquierda... ¿La verde...? ¿Esto? ¿Y? Sí... Porque no tienes ninguna otra que sea plana justo en ese lado... Vale... Voy a poner esto por aquel lado... Jeje... Yo he visto otra... ¡Vamos! ¡Animo Symphony! ¡Tú puedes! No sé, no entra... ¿Te lo digo? Esa va ahí... Y esta va... No, ahí no va... ¿Te lo digo? Dímela... Izquierda... Primera de la izquierda... Está... Busca su sitio... Ese no es... ¡Ese no es! Lo he descubierto yo solo... Me encanta... Vale... Necesito una que tenga un pincho por abajo muy pronunciado... O... O esa no va ahí directamente... Porque esa no cabe... O no va ahí... Básicamente... Porque estaba ahí... Pero... ¿Qué pasa? O va contra la pared... ¿Así? También puede ser... También puede ser... Tiene... Tiene sentido... Porque esto va aquí... Y... Aquí va... Esto no... Aquí va... ¿Has probado la rosa? ¿Esta? No... ¿Esta? ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba... ¿Arriba dónde? ¿Aquí? ¡Tú me estás vacilando ya! No... Es la única que tiene... Esas y las boladas son las únicas que tienen para... Para el palo de... Para la izquierda... Para la izquierda... Tiene que ir a algún lado... Pues no sé dónde... De momento... ¿Esta va ahí? ¿Esta va aquí? Hay una con pincho... Esta no es... ¿Qué es esto? No... Tampoco... Pues estaba ahí porque yo lo digo... Mmm... 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 Algo no está muy bien... Sinfoni... No... Esta no está bien... Esta no está bien... Mmm... A lo mejor... La verde no va ahí... ¿Esta? ¿O esta? Esa... Mmm... Pero... Te hace muy bien la... El apaño... Si no... Usa una pista... No... Ayúdame tú... Que seguro que has visto 80.000 ya... A ver... Espera un momentito... ¿Por qué eso ahí? Vale... A ver... Porque te da la gana... Esto igual no va a ir ya... Tampoco... Vale... Y si lo pones así... ¿Y qué metes ahí dentro? Vale... A ver... Mira... Esto es muy fácil... Esta pieza de aquí... Solo puede encajar con algo... ¿Vale? O puede encajar con algo que hagan dos piezas... Sí... Pero una de ellas tiene que encajar por aquí... Por ejemplo esta... ¿Sabes? Ajá... ¿Entiendes? Por lo menos una tiene que encajar... ¿Y qué meterías ahí? Eso es lo que estoy mirando... Ahí no cabe nada... O sea... Hay una pieza que tenemos que encaja con esto así... De algún modo... Y es... Esta... ¿Vale? Vale... Y aquí va esto... Vale... Y eso va arriba... Ahí está... ¿Ves? No es mejor empezar por las planas... ¡Ay! ¿Y ahora qué pondrías? Pues estoy pensando... ¿Tienes algo que entre en esa esquina rara? ¿O tendrías que quitar ese de ahí? Este va fuera... Aquí va esto... Vale... Pues todo fuera... Porque no tienes un pincho tan pronunciado... Vale... Vamos a ver... Ahí puede ir la... Verde... Verde... No... ¿Listo? No... Pues no hay más verde bonita... El verde pistacho este... Verde pistacho... Verde grisacio... Me voy a callar la boca... Porque mira... Vale... ¿Qué metes ahí? Ah... Ya he visto... La naranja... ¿Ves? Como es mejor mi técnica que la tuya... ¡Claro, claro! Hombre, lo estás haciendo bien... ¡Claro! Ahora... No, eso ahí no puede ir... Porque no hay nada que entre en él... ¡Vale! Yo no quito la naranja... Has oído solo, eh... Vale... Ahí va la... Verde... ¿Esta? Ah... Hostia, claro... Eh... Ahí va la... Ahí va la gris... ¿Qué gris? ¿Esto? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que ir a eso ahí? Y debajo la verde... ¿Debajo esto? Ahí, pero te quieres poner... Maldito... Pero bueno... Ahí no puede ir eso... ¿Cómo es eso ahí? Ah, no... La naranja, perdón... Me he equivocado... ¿Cómo es eso ahí? ¿La naranja? Ah... Esta sí... Vale, vale, vale... Vale, vale... La morada... La morada... No... Ah, no, es verdad... Que no tiene eso ahí... Vale, perdón... Ahí va... La azul... ¿Y? No, abajo... ¿Esta? No, la otra azul... ¿Esta? La otra azul... ¿Esta azul? La primera... La izquierda... Pero si ya la cogió antes... Claro... Pero no la has puesto abajo... Sí... Ahí va la otra azul... La verde... Esa no... No poco... No poco... No poco... Mira... ¿Ves? Sin tu maldita ayuda me lo hago... Perdón... Hombre... Estabas tú diciéndome que hiciera otra cosa y ya lo tenía yo hecho... ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni... Pero si esto es bien hecho... Si esto es bien hecho... Si esto es bien hecho... Bonita... Mira la amarilla... ¿Qué voy a hacer? ¿Amarilla ahí? Tonta al culo... A ver si lo tengo que hacer yo... A lo mejor... Si esto... ¿Esto está hecho ya? Esto te lo venden en la Ikea sin instrucciones... No te digo más... Esto te lo venden en la Ikea sin instrucciones, chaval... Vale... Vale, vale, vale... No, no... A lo mejor señor no es fácil... Y tú te vas a ponerle difícil... No, no... Venga, dale al fondo, dale al fondo, va... Estoy de catorce... Catorce, catorce... Catorce... La última... Venga, te la haces tú... No... No, no, claro... A mí... A mí me quiere dejar de tonto idiota... ¿Sabes? Poniendome las complicadas... Te has dicho... Y ella se hace las facilitas... Te has dicho que esto... Se hace como en la Ikea, ¿no? Sin... Lo que digo es que si lo vendría en la Ikea te lo vendría sin instrucciones... Es lo que he dicho... ¡Ánimo, Sinfony! No lo voy a hacer, ¿eh? Tranquila... Tranquila que me lo voy a hacer, ya te lo digo yo... Cállate la boquita... ¡No he dicho nada! Que estás más guapi... ¡No he dicho nada! A ver... Me estoy portando bien... Bueno... Solo hay cuatro con esquinas... ¿Solo hay cuatro con esquinas? Sí... El rombo... Que ya lo he puesto... También podría ser este, ¿no crees? No... ¿Ah, no? No... Bueno, vale... Mira... Solo un segundito... Solo un segundito, ¿vale? Eso no es... Solo hay cuatro... No te lo estoy poniendo en el sitio, ¿vale? Solo te estoy diciendo que hay solo cuatro... Que puede... Que solo van aquí... Ya... Eso ya me he dado cuenta yo... Pero eso no son las esquinas... Y la otra... Con tal culo... Esa es la otra, si la he visto... No está... La otra se ha ido... Pero eso no son esquinas... Ah, sí... Ya lo he visto... Perdón... 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 Ya lo he visto... Ahí... Vale... Muy bien... Eres una crack... Eh... ¿Has visto? Eh... Esto no va aquí... Ese va en el de la derecha... O en el de abajo... Si... Es el de la derecha... Así que el rombo... Va... ¿Así? No... Quita el rombo... Como dices en la derecha... Ah, quito el rombo... Claro... Ese rombo tiene que ir arriba o abajo... Ahí... Ahí tampoco puedo meter muchas cosas... Ahora cambia de posición... Pon el rombo abajo... Y la... Y la... Y la rupia arriba... Este no puede ir aquí tampoco... Rupia arriba... Rupia arriba... No puede ser... ¿Porque no? Porque no puede ser... Vita ese azul... Y poner otro azul... ¿Qué otro azul? ¿Este? Claro... Ah, pues también... Me parto el culo... Amigo... Me parto el culo... Vale... Esa gris no va ahí... Va la morada... Y la gris va... Debajo de la verde... Aquí va... ¿Cuál morada esta? Vale... Vale... Este cubo va aquí... Aquí va... Morada arriba... Creo... A callar... Que me lo estoy haciendo yo... Y... No lo veo... Si... A ver... Triángulo... Uy... Que pequeñito... Claro... Ese va abajo... Esto va aquí, ¿no? Se va ahí... No lo veo... Pero si esto minúsculo... No... Aquí no... Ya no puedo hacerlo... Esto está mal... A ver... Ya que me vi una cosa... Esto está claramente mal... A ver... Así... Está... Está bien... Está bien... Aquí está la mano... Aquí está bicho... Bueno... Me voy... Venga... Hasta luego... Aquí está bicho... Vale... Espérate... Espérate... No... Porque aquí la miga... Aquí la miga se lo hace... Espera... Ya... Pero tienes que tener... Cosas para desbloquearlo... Aaaa... Lo tengo... Aquí la miga se hace uno... De siete pisecitas... Y a... A mí... Para ponerme de tonto... Perdona... Perdona... Pero si... Casi lo he hecho yo entero este... Claro... Pero... Pero tú te pones uno de siete piezas... Venga... Último... 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 Y tú coges... Y me pones... Mira que se hace solo... Tómate uno de veinticinco de... Empieza que tiene que pensar... Con el de siete que ha hecho tú... Venga... Pues me lo... Pero si yo no estoy diciendo... Pero yo estoy diciendo... Que el que te ha puesto... Es muy fácil... Es muy fácil... Pues como que yo... Es muy fácil... Es que tú vas a hacer... Es muy difícil... Como... Tengo sentido... Que heavy... Que feo... Que feo... Es muy feo... Lo que me hace... Bullying videojeguil de puzzles... Eso existe... Hombre... Mira... Ha salido flequillo al puzzle... Hombre... Eso como va a ir ahí... Hombre... Alma de cántaro... A ver... Que me ha puesto una cosa súper rara... Ay... Venga... Ahora de repente va a llorar... Antes cuando se estaba volando de mí... No se ponía a pensar... Si era súper raro... Le hacía mucha gracia a todos... Era jijijaja a todos... ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Ya no es jijijaja, eh... Es jijijaja... Sí, sí... Es jiji... Jojo... Jojo... Aquí el marrón... Aquí dentro... Eso no puede ir... Oye... Estoy como tú... Estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Que no... ¿Qué hace? ¿Qué hace, loca? ¿Qué hace, loco? A ver... Me encanta cómo pones los bloques... Y vas intentando colarlas... A ver si cuelas... A ver... No, estoy buscando... A ver... ¿Qué puedo poner en las esquinas? De nada... Y ahora ya puedes poner el bloque... Que tenías puesto antes... Vale... ¿Y cómo rellenas ese cuadro de perfecto? Eso es problema tuyo... Te iba a decir una cosa... Pero mejor me callo... Sí, mejor... Esa es lo que te va a decir, ¿no? No, pero me da igual... ¿Qué ibas a decir? ¿Será desgraviado? ¡Pues dilo! Vale... Madre mía, no puede ser... No estoy partiendo el culo... Con un juego de puzzle, tío... Que encima vosotros... Estás escuchando con música... Pero es que no tiene música... Jajaja... A ver... La Nighty del futuro... De ha hecho su magia... Sí, la Nighty del futuro... Tiene que aguantarte muchas cosas... Sí, hombre... Que tendrá que aguantarme ese infiel hombre... Un cielo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Y dos! ¡Y tres también! Vale... A ver... Esta va... ¿Me quieres sacar tranquila? Yo te dejo tranquilísima... A ver... Esa va ahí... Un pincho... Necesito un pincho... Aquí está el pincho... Este loca... Este es este... ¡No! ¡Que cese! Bueno, vale... Este... A ver... Ese pincho de ahí arriba... Me molesta... Triángulo... Marrón... No... Que no cabe... Vamos a ver... Esto... Eso va ahí arriba... Sí o sí... Porque no te queda otro sitio donde ponerlo... Tú fuera... Pues... No creo... A ver... Esta va aquí... Si eso va ahí... No... Esto va... Tú fuera... Vale... A ver... Esto... ¿Cómo lo hacemos? Vaya, vaya... Este... Tiene que ir... Parece que la cosa se complica... Que desgracia veré a veces... Pero por qué... Ay... Yo creo esa parte de arriba tenía bien hecha, eh... Me encaja todo de vacío perfecto... Vale... He visto una pieza que digo que a lo mejor entra ahí... ¿Cuál es? Ahí no puede entrar ninguna de las que estoy viendo ahora mismo... O sea... Absolutamente ninguna... ¿Cómo entras ahí? Por el amor de dios... ¿Cómo entras ahí? Por el amor de dios... Ahí esta va... O sea... No puede ir ahí de ninguna manera... Así... Esto... Una inclinación... Vale... Esta inclinación... Podría ir... Aquí abajo... Y quitar esta... Vale... Pincho esta de aquí... Vale, vale, vale... Ahora... Esta de aquí... Esta es la que me escama... Esta no la puedes poner ahí en ningún lado... Porque hay algo que está mal... Sí... Hay algo que está mal... Algo está mal... Clarísimamente... Esa de arriba no puede ser... Porque es que esa no puede ir en otro lado... Pues sí... Puede ir ahí... Claro... Y ir abajo... Claro... Claro... Ahí ya te cabe esa... Cabe... Te cabe el triangulito... Oh... El triangulito no cabe... Loco... Vale... 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 Esta va aquí... Vale... Esta está aquí... Ahí hay algo malo, eh... Aquí... Esa va aquí... Esta va aquí... Esta va aquí... Esta... Ahí... Quizás... No... A ver... A ver... Uh... Este está... Este más complicado casi que el de antes, eh... Me falta rellenar este trocito de aquí... Que es mi problema... A ver... Este trocito tendrás que llenarlo con algo plano... O sea... Tiene que ser esto de aquí seguro... ¿Sabes? Eso de ahí tiene que... Este de aquí tiene que ir ahí... Porque es lo único plano que hay por la derecha... Vale... A ver... Este lo habíamos puesto aquí... Mira... Ahí habíamos puesto... Esto es lo único plano que hay en la derecha... Este lo habíamos puesto hasta aquí... O puede ir el triangulito este de aquí también... Es la... La una de las dos cosas que pueden ir en esa esquina... Son esas dos... No, porque tenemos este problema... Pero no... Eso no... Este... O este... No... Son los únicos que pueden ir... Porque son los únicos que son planos por la derecha... Claro... Pero este no puede porque no... No cabe... Por eso digo... Tiene que ser este... Ya... Pero entonces este no puede ir aquí... Ya... Porque no irá ahí... Va... Aquí arriba... A ver... Uff... No, porque no tienes nada que acabe tan en punta ahí, ¿no? Vale... A ver si le ponemos esto... ¿Será esta aquí? No, pues entonces ahí no puede ir nada... Es complicado, ¿eh? Sí, sí, no... Este... Este se las gasta... Este está... Está majete, sí... Vale... Vale... El azul... Este... Este... Este va ahí... Tenía bien puesto... Vale... Este aquí... Y este aquí... Vale... Ahora... Este... Va aquí... Amigo... Este... Va aquí... Por eso me estaba escamando... Me estaba escamando... Claro... Este va aquí... Este va aquí... Este va ahí... Este va ahí... Olé... Eh... Me lo he hecho a final, eh... No, no lo hemos hecho, perdona... No, me lo he hecho yo más que tú... Ah, vale... Venga, va... No me va a dar ni un poquito... Ni un cudo siquiera... Me va a dar... Va, venga, solo un poquito... Un cudo que sea... Pero porque me las... Me las lia un montón, eh... Venga, va... Para que no sepa un cudo... No digo un culo con B, ¿vale? Un cudo es... Algo así como una recompensa... En plan de cudos... Cuando dice alguien cudo es como... Oh... Enhorabuena... Pues eso... Sí, ya, claro... Te he dicho culo... No, he dicho culo, ¿vale? Con D, amigo... No te flipes... Así que nada, chicos... Si os ha gustado darle un like... Es más... Recordad que podéis suscribiros a los canales que nos podéis seguir en Twitter... Dejarnos en Twitter cuál ha sido... El puzzle que más os ha gustado... O el más difícil... O el que no habéis conseguido... Superar... Superar... Para que los demás lo... Lo podamos hacer... A ver si... Os retamos... Y nada... Si conocéis más juegos gratis... Dejádmelo en los comentarios... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós... Ese me lo voy a hacer yo... La otra... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!